Buen bailecito, buen bailecito, buen bailecito Buen bailecito de salsa, rumbo en la playa, rico para bailar Se danza y no se cansa, fuera de casa con él se pueden danzar La mano en su cadera, pegado a tu cintura, gozando en cualquier lugar Voy rozando tu cuerpo, sintiendo el momento perfecto para Fancy, baila con su men, pobre rally pop, rico con su amor Fancy, tan linda mujer, quien morena el sol, más tenis de miel Fancy, ya va a amanecer, dale prisa a lo, llega pa' lo ver Crossfit, granos de bebé, que no es muy espor, solo pa' comer Fancy, baila con su men, pobre rally pop, rico con su men Fancy, tan linda mujer, quien morena el sol, más tenis de miel Fancy, ya va a amanecer, dale prisa a lo, llega pa' lo ver Crossfit, granos de bebé, que no es muy espor, solo pa' comer Alimenta tus pies, mami estás al cien, vamos a fresejar, que no se anoche Dile que soy el que paga los de a cien, aunque eso no nos sirve la luna de miel Trabajo por el dólar, por comprarme a su men, por hacerte vivir hoy, como ayer también soñé Esas tiendas son, solo beef y mil chismes, no quieren mirar a un rapsar con Giffrin Demasiado flow para ser solo MC, quieren terminar lo que apenas comencé Y yo voy por ti, ellas por competirse, vámonos de aquí y luchemos con la fe Recorri en un lugar que jamás imaginé, una casa frente al mar para no ver la TV Con sus honey, contra el mal y querida Rapunzel, seremos esa peli que no está ni el cine en México Dile al paparazzi que no venga pa'l hotel, que esa suite solo pa' dos, es que yo la reservé Brindemos esta noche, que me muero de sed, eso vuelve a calentar, tu bikini se ve bien Dile al paparazzi que no venga pa'l hotel, que esa suite solo pa' dos, es que yo la reservé Brindemos esta noche, que me muero de sed, eso vuelve a calentar, tu bikini se ve bien Sexy, baile y consumir, morirme a limón, rico con somer Dirty, tan linda mujer, bien morena al sol, más fin y de miel Shanti, todo amanecer, dale prisa a los, llega pa'l hotel Crossfit, granos de beber, que esa suya es por, solo pa' comer Sexy, baile y consumir, morirme a limón, rico con somer Dirty, tan linda mujer, bien morena al sol, más fin y de miel Shanti, ya va amanecer, dale prisa a los, llega pa'l hotel Crossfit, granos de beber, que esa suya es por, solo pa' comer Oye mi niño, ¿qué trae se echamos? ¿Sabes cómo se baila? Dímelo, 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 dímelo ¿Se baila? Sí El que me hace la portavilla se puede divertir, no tendremos bien privado, pero un privado sí Ellos son de Santa Claus y festejan Halloween, y yo creo en el de arriba que se venderá el CD Estábamos en el top de allí, lo podrá seguir, viviendo como reina y pagándose su triple pasión Y baila de perreo por allí, tienes que demostrar lo que ha logrado en el gym Esos jeans tan acusados de su cosa estará ahí, advertirle al antipom, quien es dueño de ese mic Te lo hago sobre un rat, te lo hago en un Rambi, haremos que se prenda con nosotros el beat Que mi niño ocupa gas y solo no va de ti, y mis fans no ocupan más, de esos que se llaman aquí Ya no echamos por el play, pero no se pronuncia, esta noche te han enviado, no nos molestan aquí Hoy de la noche entera, sentados en una palmera, con tu cuerpo en mi carretera El paisaje más natural, vamos a hacerlo de mil maneras, si yo quiero que tú quieras Ven y quítame la playera, que ya empezamos a soplarse Ve esa aguquita, quiero más, ve suavecito, que duermas Ve suavecito, es como más buen bailecito Sexy, baila y consume, pobre, reality, hop, rico, consomé Girl, be, tan linda mujer, bien morena al sol, martirme de miel Shark, be, ya va a amanecer, dale prisa a los, llega pa'l hotel Drop, be, granos, mi bebé, tiene el tuyestón, solo pa' comer Sexy, baila y consume, pobre, reality, hop, rico, consomé Girl, be, tan linda mujer, bien morena al sol, martirme de miel Shark, be, ya va a amanecer, dale prisa a los, llega pa'l hotel Drop, be, granos y bebé, tiene el tuyestón, solo pa' comer Como un tardito de salsa, como en la calle, el mundo va a bailar Lo sé, el baño se cansa afuera, al casa con esa vuelta Sale la mano en su cadera, pegado tu cintura, gozando en cualquier lugar A ti, rozando tu cuerpo, sintiendo el momento perfecto para Ven, esa boquita, quiero más, ve, suavecito, que no más, ve, suavecito, que no más, ve, suavecito, que no más PLEري que tenga luz FUERCUS PLE wün, MUCHAS PLE тру thinking Gracias.